Manjo, está toda la gente, es una diosa rubia de pala No es culo, ahí está con mijito Más gachos, más gachos, más filmando los alcoholizados Ahí está el loco, ahí, ahí Ahí hay negro, ese, en Bacanaki, en su club Un huracán va a ganar Esperá, esperá, ya fallo, que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla feliz